Hola, bienvenidos a TuttoBuen10. Si habéis llegado hasta este vídeo es porque os habéis realizado la misma pregunta que me realicé yo esta mañana. ¿Se puede ver vídeos de YouTube en el PC en ventanas flotantes? Es decir, que tú estés haciendo otra cosa, navegando o lo que sea, y tú tengas una ventanita chiquitito viendo un vídeo de YouTube. Pues la verdad que esta pregunta la tuve esta mañana porque estaba trabajando y todo eso en el ordenador y me apetecía ver un vídeo de un tema en concreto y busqué información sobre el tema, o sea, si se puede poner una ventana flotante. Y no solo se puede, sino que además te voy a enseñar cómo se hace sin programa y en cuestión de segundos. Fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web donde hablo de este tema para que si se te escapa algo, pero ya verás que es muy sencillo, pues que sepas cómo poner tu ventanita flotante para ver tus vídeos de YouTube mientras haces otra cosa. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, pues yo he ido a este vídeo que es mío y os voy a enseñar cómo se hace. Bueno, para empezar, esto se puede hacer de dos maneras. Yo te voy a explicar las dos, pero lo mejor es que lo hagáis de la segunda, que es la más sencilla. Para empezar, la primera manera sería irnos a lo que sería el vídeo, poner el cursor encima de la pantalla y pulsar dos veces haciendo clic muy rápido con el botón derecho. Esto a veces se os puede escapar y hay que intentarlo varias veces. Lo voy a intentar. No me ha salido. Es muy difícil de que te salga la primera. El caso es que por encima de estas opciones os tiene que salir el menú contextual que indica que copiar imagen. Ahora me ha salido. ¿Veis? Imagen en imagen, perdón. Pues si le damos aquí, tal. Y como podéis ver, pues ya tenemos aquí una ventana flotante. Vale. Y tal y como podéis ver, el vídeo se va reproduciendo aquí, pero se va viendo aquí y podemos ir haciendo otras cosas. Vale. No sé. Podemos navegar, podemos... Y el vídeo se va reproduciendo aquí. Vale. Y siempre encima. Siempre se muestra el vídeo encima. Podemos navegar por nuestras páginas favoritas y el vídeo se va a seguir mostrando encima. Esto es bastante útil y además lo chulo es que podemos ir directamente aquí a las esquinas del vídeo y hacerlo más chiquitito o más grande. Vale. Aunque este es el límite. Y aquí, pues podemos ponerlo, si le damos justo aquí, podemos ponerlo aquí en grande o incluso pausarlo. El siguiente método es más sencillo y es darle dos veces, pero pausadamente. Primero abrimos este menú y con el menú abierto le damos una segunda vez. Y aparecerá ya, pues este menú. Y aquí, pues le damos a imagen en imagen. Y ya, pues abrirá. ¿Vale? Y es así de sencillo. Aquí podemos darle al vídeo hacia adelante y lo vamos viendo aquí. Y aquí, si nos fijamos, pues le podemos dar al pause. Y nada, para cerrarlo, aquí. Le damos a la X y ya está. Y de esta manera tan fácil y tan rápida, pues podemos ver los vídeos en una ventana flotante. Muy fácil y muy sencillo. ¿Vale? Que queremos ver este de esta gente, de Rubius y eso. Pues le damos aquí, le damos otra vez imagen en imagen y lo vamos viendo aquí. Y ya está. Es así de simple. Espero que os haya gustado este sencillo vídeo, que le dejen me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowindies y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego! ¡Bien!